Amigas, amigos, os doy la bienvenida al anochecer en la radio. Soy Esteban Vázquez y esto es El Despertador. Y cuando son las 9 y 7 minutos, 8 y 7 minutos en Canarias, Onda Capital enciende la alarma de este despertador que pretende zarandear las conciencias de todos los que sintonizan el 95.1 de la FM, nos escuchan a través de Onda Capital Televisión o nos siguen a través de nuestro directo en Facebook. A todos los que decidís sumaros a esta nueva singladura El Despertador, sed bienvenidos. Contamos el 23º día de noviembre y hoy vamos a dedicar este despertador al debate, a la reflexión, al análisis. Ya saben ustedes que nosotros aquí en nuestra mesa no le hacemos ascos a nada y nos gusta hablar de todo, también de política, aunque sea un tema que está un poco denostado. Ciertamente, en los últimos tiempos hemos visto cómo los movimientos nacionalistas o independentistas han crecido en nuestro país. Más allá de eso, de la ideología nacionalista, es cierto que esta tierra, Andalucía, de alguna manera sufre una especie de condena en los medios de comunicación a ser relegada siempre a papeles muy concretos. Y es que en determinadas series de televisión y películas, los papeles que siempre nos tocan hacer los andaluces son los papeles relacionados con el servicio, con el alfabetismo, etc. En el marco de esta cuestión de la que hemos hablado algunas veces aquí en El Despertador, hoy hemos decidido organizar un debate. El tema del debate es ¿Andalucía, región o nación? Para ello, tenemos con nosotros a una serie de invitados que, con el respeto con el que nos caracterizamos y con el decoro con el que siempre se caracteriza esta casa y este programa en particular, van a mostrar y a compartir generosamente sus ideas en este debate en el que pretendemos dar voz a las distintas sensibilidades de la tierra que nos ha visto nacer, yo creo que a todos los que estamos aquí y en la que estamos viviendo, Andalucía. Algunas de las personas con las que vamos a contar en el día de hoy, las voy a presentar ahora mismo para que ustedes sepan de quién hablamos y de qué hablamos. En primer lugar tenemos a don Manuel Rodríguez Illana, el exdoctor en periodismo, escritor y analista ideológico del mensaje en los medios de comunicación. Don Manuel, un veterano ya en la casa. Buenas noches. Buenas noches, un placer y gracias como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos con nosotros a don Alberto Marijil, que es hispanista y director de los canales de difusión Unión Hispanoamericana y 600 millones de hispanos. Don Alberto, buenas noches. Se te oye. Se te oye perfectamente. También con nosotros está don Antonio Manuel Rodríguez, que es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y patrono de la Fundación Blas Infante, además de escritor. Don Antonio Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y finalmente, don Julio Bao, que es empresario, presidente provincial de Vox, presidente del Proyecto Liberal Español y vocal cofundador del Observatorio de Responsabilidad Política y Democracia. Don Julio Bao, buenas noches. Buenas noches. Junto a ellos están con nosotros nuestros colaboradores habituales. En primer lugar, doy la bienvenida a nuestro filósofo de cabecera, José María Luque. Buenas noches, José María. Buenas noches. Hoy estamos aquí un poco atareados. Estamos tratando de garantizar que el debate se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles. También tenemos con nosotros a nuestra periodista de cabecera, nuestra amiga Ángela Gonza. Buenas noches, Ángela. Hola, buenas noches. Y también una colaboradora flamante que se une al equipo del Despertador, que va a ser la que me va a ayudar a controlar los tiempos en el día de hoy, Pilar Tamayo. Buenas noches, Pilar. Bueno, pues ya todo está preparado. Ya saben ustedes que en la página de Facebook, además de escucharnos, ustedes pueden vernos. Estamos esperando sus comentarios. Espero que sigan el mismo decoro que la gente que va a participar aquí hoy. Siempre desde el respeto absoluto. Podemos argumentar y contraargumentar, pero siempre desde el respeto, porque si nos paramos a pensar, seguro que son mucho más las cosas que nos unen que aquellas que nos separan. Hoy vamos a hablar de un tema muy concreto. Así es que lo hagamos. Vamos a hacerlo con el respeto con el que se caracteriza a nuestros invitados y a nuestra audiencia. Con todo preparado y con todas las ganas del mundo, en esta noche de miércoles, arranca el despertador. Bien, antes de empezar, quiero recordarles a ustedes cuáles son las normas fundamentales de este debate. En primer lugar, han de saber que hay un orden que ha sido establecido al azar. Ese orden es el orden en el que se va a abrir el debate. Cada uno de ustedes tendrán dos minutos para poder iniciar con su tesis principal o la respuesta a la cuestión que hoy nos planteamos. Pueden ustedes, como se dice vulgarmente, irse por los cerros de Úbeda si quieren, pero siempre y cuando no se salgan del contexto general del que queremos debatir hoy. En esos dos minutos no podrán interrumpirle ninguno de los demás con tertulio. Después de ese tiempo, ahora diré cuál va a ser el orden, ustedes tendrán un minuto y medio para poder contraargumentar a las distintas tesis de las personas que van a ir hablando. Para ello, tendrán que pedir la palabra. Hagan una señal visible, levantando la mano, porque tenemos a un compañero pendiente del Skype para ir ordenando a cada una de las personas que van pidiendo la palabra para intervenir. Finalmente, ya saben que está terminantemente prohibido hacer alusiones al argumentador o al argumentante y hacer alusiones de valor al argumento, simplemente vamos a argumentar y contraargumentar. Si, evidentemente, alguien, que no creo que sea el caso, falta al respeto de la persona que esté hablando, pues me veré obligado a tener que expulsarle del debate. Estas son las normas fundamentales. El orden primero va a ser, en primer lugar, Manuel Rodríguez Illana, luego Alberto Marigil, seguirá don Antonio Manuel y terminará la primera ronda Julio Bao. Bien, Manuel, la pregunta que hoy hemos querido formular es eso, Andalucía, nación o región, pero entendemos que es una pregunta que quizás es un poco genérica. Este sería un poco el hilo conductor de lo que se trata, es de que nos cuestiones si ciertamente Andalucía es una colonia, como piensan algunos, y si los destinos de Andalucía serían mejor si estuvieran al margen del resto de España. Bueno, pero sobre, empiezo con el tema, tal como estaba plantada la pregunta, bueno, a ver, entiendo que quizás esto es una cuestión de palabras, de términos, ¿no? Región, hombre, si desde un punto de vista geométrico, bueno, una región, bueno, sí, una región de una entidad jurídico-política, igual que podemos decir que podemos hablar de la región latinoamericana o de la región de Asia Central, bueno, en ese aspecto, pues, en la medida que Andalucía, a día de hoy, pertenezca al reino de España, pues, por desgracia, a mi juicio, pues, sí, sería una, bueno, se lo puede llamar así. En la denominación de nación, bueno, yo casi que renunciaría a lo que me queda de mi tiempo en esta primera elección porque es algo que no creo que necesite, vamos, de hecho, viene literalmente recogido en el Estatuto de Autonomía. Es una realidad nacional. Exactamente, como una expresión de Blas Infante, entonces, el sustantivo y el adjetivo están claros, ¿no? Entonces, bueno, ya, si alguien considera que esto no es así y quiere argumentar que los gatos, por ejemplo, tienen tres patas, pues, yo estaré atento a los argumentos que, claro, otra cosa sería que se amputara un miembro a cada uno de los individuos de esa especie, que eso ya sería otra cuestión, pero, bueno, no considero que haya que darle más vuelta, vamos. Vale, ¿Alberto? ¿Alberto Marijín? No, digo, no sé si soy yo o que no soy yo, ¿no? Ya he activado el micrófono, lo que no me veo es a la cámara, no sé si vosotros me veis. Bueno, lo que importa es que te escuchemos, Alberto. Muy bien. No sé si has oído la argumentación de Manuel. Sí, la he escuchado, se me ha quedado un poquito en el aire su definición de nación, porque estaba con unos ajustes, pero voy a tratar de presentar primero, más que refutarle, aportar mi alegación. Y es que lo curioso del minoritario y casi inexistente nacionalismo andaluz es su apelación a Blas Infante. Con todos mis respetos por Blas Infante como persona, tengo que decir que la típica estrategia nacionalista de asociar el principio nacional a la historia en función del periodo de la historia que a cada cual le interesa, pues es en principio una hipocresía. Pero luego pretender asociar y justificar el hecho de diferenciar andaluz al hecho de haber sido un territorio musulmán durante 800 años, o casi 800 en el Reino de Granada, y 200 menos en el de Sevilla, personalmente, pues no lo veo yo racional. Porque no sé lo que opinaréis, siempre se ha asociado mucho Andalucía como la zona de más influencia musulmana de España, y a la hora de la verdad, pues fíjate, yo soy de Valencia, aquí tenemos un problema de nacionalismo pancatalanista, que quiere absorber e integrar a Valencia dentro de Cataluña, pero realmente la arquitectura más relevante que hay en todos los pueblos y ciudades, tanto de Valencia como de Aragón, es la arquitectura mudéjar. Alberto, ha terminado tu turno, luego tendrás oportunidad de seguir desarrollando esta idea. Turno ahora para Antonio Manuel. El concepto nación es un concepto político-julídico, el concepto región no necesariamente. Un pueblo se postula como nación cuando es reconocido por sí mismo, es reconocido por los demás como un pueblo de naturaleza política. Y eso ha ocurrido con Andalucía. No es una cuestión opinable. No quiero remontarme al tiempo pasado, ni ni hablar de Tarceso, ni de la Bética, ni de la Hispania, ni de los bodos, no voy a hablar de Al-Ándalus, no voy a hablar de la conquista castellana, no voy a hablar de nada. Vamos a hablar de que el 4 de diciembre de 1977, el pueblo andaluz se postula políticamente y se le reconoce el demos para poder opinar sobre su futuro. No quiere ser una región, aún no está la Constitución, quiere ser una nacionalidad. Y lo consigue jurídicamente en un referéndum en 1980 y el Estatuto de Autonomía de 1981 le reconoce esa condición, esa cualidad, que no es la de las regiones en el resto de las comunidades autónomas, sino la de nacionalidad histórica. Y luego se refrenda en el Estatuto de 2007. En todo esto, por supuesto, el pueblo es el que vota. Es el pueblo andaluz el que vota. Es el pueblo el que se reconoce así mismo. Se le concede un parlamento, tiene elecciones cuando el pueblo andaluz así lo decide. En consecuencia, el concepto de nación, que no es el concepto de Estado, no lo confundamos, nación es a Estado lo que viene de la barriga, nación incuestionablemente andaluz ya lo es. Porque así se ha reconocido como tal y porque así se le ha reconocido una vez que sus estatutos han sido aprobados oportunamente en las Cortes Generales. Así que no estamos hablando de una cuestión opinable. Es una cuestión puramente política. Julio. Yo no voy a debatir sobre la legitimidad o no de ningún nacionalismo. Eso solo corresponde a un pueblo para que decida si quiere o no. Pero sí es un hecho cierto que desde la creación de las autonomías regionales, determinadas regiones de España, por su interés económico y político, pretenden elegirse naciones. Actualmente no existe ningún principio legal ni legítimo de nacionalismo en España. Eso solo lo pueden decidir los pueblos. El pueblo andaluz decidió la autonomía andaluza libremente. Y en el Estatuto andaluz, como bien ha dicho al principio Antonio, se valora la posibilidad de ser nación. Eso no quiere decir que Andalucía esté legitimada para ser nación. Para eso tendría el pueblo andaluz que dividirse, o sea, pronunciarse en un referéndum para separarse. Porque nación tendría que estar separada de lo que es la nación española y no una nación de naciones como algunos partidos pretenden. Hay una nación, se puede hacer Andalucía nación, pero dejaríamos de ser nación española. Y yo no veo, claro, a España sin Andalucía. Así de claro. Bueno, aquí termina la exposición de los cuatro. A partir de ahora tendrán que pedir la palabra para intervenir. Hagan, por favor, una señal clara para que José María pueda ir anotando el orden de quienes quieran intervenir. La primera persona en hacerlo será Manuel Rodríguez. Recuerden que ahora es un minuto y medio, el máximo que tienen para exponer. Bueno, seleccionaré los argumentos. En relación con la última de las intervenciones, yo estoy totalmente de acuerdo con el interviniente, con el señor... Julio. Julio Bao. Con el señor Bao, ¿no? Bueno, efectivamente, ahí tiene escalado en el clavo, porque España, no consigo España sin Andalucía, efectivamente. Es que España sin Andalucía, pues se va al garete. Entre otras cosas porque nuestro papel ha sido efectivamente de colonia, de exportación de mano de obra, extracción de nuestros recursos mineros, naturales, etcétera, etcétera, de la conquista castellana. Entonces, hay que decirlo. Y sobre todo a nivel simbólico, porque claro, si le quitamos Andalucía a España, se evidenciaría muchísimo más que... Y ahí entro con la cuestión de que, hombre, hay que tener cuidado si nos empeñamos en negar la entidad nacional a, en este caso, a Andalucía, a Cataluña y tal. Yo le invito a que sean prudentes con el tema, porque igual a lo que tendríamos que remitirnos es a la cuestión central de realmente si es España una nación. Y entonces ahí igual va a ser peor. Alberto. Alberto, ¿estás ahí? Vamos a ver, yo me puedo percibir como jirafa o como elefante, pero la realidad es la realidad. Y Andalucía, realmente, como topónimo de una región de España, desde 1833, es parte desde ese momento. Y ese hecho no legitima ninguna pretensión nacional. Que los andaluces hayan votado y se hayan autopercibido como nacionalidad histórica lo hicieron por rivalidad con las falsas nacionalidades históricas que implicaban el ser el País Vasco, Galicia o Cataluña en agravio comparativo contra el resto de España. Los andaluces dijeron, pues yo tampoco quiero ser menos. Ese tampoco quiero ser menos no justifica para nada el que Andalucía sea una nación. Y máximo cuando Andalucía, ¿qué ha sido? El reino de Granada, el reino de Jaén, el reino de Sevilla, la abética. El concepto de Andalucía, como topónimo de un invento del siglo XIX. Vale, Antonio Manuel. Procede del propio pueblo, el concepto de soberanía nacional. Ahí es cuando surge el concepto de nación. Eso no necesariamente se corresponde con un Estado. Existen Estados sin nación, como el Vaticano, y existen naciones sin Estado, como por ejemplo el Sáhara. El concepto de nación es incuestionable, pero porque es de la Constitución Española. La Constitución Española distingue entre nacionalidades y regiones. Y Andalucía tomó el camino de las nacionalidades. Se fue la única que lo hizo. Y eso es incuestionable. Quien quiera cuestionar la legitimidad y la legalidad constitucional, democrática y estatutaria de Andalucía, está impugnando los propios pilares del Estado. Todo lo demás son cantores y demás. Podemos opinar lo que se quiera. Pero Andalucía es una nacionalidad porque así lo quiso el pueblo andaluz, porque así ha sido reconocido por sí mismo por las Cortes Generales y porque así lo restaba su propio Estatuto de Autonomía de 2007. En consecuencia, es que no es opinar. Otra cosa es si queremos entrar en discurso, pero esos discursos, si queréis, echamos un rato después más tarde. Pero que no se cuestione la legalidad constitucional ni estatutaria. Por favor. Julio. Bueno, yo tengo que disentir con esta óptima intervención porque a los andaluces cuando se nos propuso lo del Estatuto Andaluz, se nos explicó que era más bien económico, que tendríamos más cerca lo que es el Estado de nuestras casas y sería mucho más efectivo y más rápido. No nos dijeron desde un principio en que nos podíamos convertir en nación separándonos. Yo entiendo nación que me separo de un Estado y de una nación distinta. Estados son no solo la tierra, son las personas también. Por eso he dicho en mi primera intervención que para ser nación tendrían que intervenir todas en un referéndum, todas las votaciones de todos los andaluces, con plena claridad de lo que es nación y de lo que es Estado. Hoy día no estamos en esas condiciones. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño alto. Nuestros patrocinadores nos están pidiendo su espacio en este momento, pero antes de irnos a los patrocinadores queremos poner el termómetro a Facebook, a ver qué es lo que nos están diciendo nuestros escuchantes a través de Facebook. Y Ángela, no sé si podrías transmitirnos un poco cómo está la cosa. Pues mira, por ahora parece que las opiniones están siendo un poco tímidas, excepto un señor que se llama Jaime Aldarondo, que sí que se está posicionando bastante y que su opinión dice que solo existe una nación que se llama España, que muchos quieren destruir o fragmentar España y que unidos somos más fuertes. Bueno, damos también un saludo a Gerardo, a María Eugenia, que nos están viendo. Hay algunas personas que quizás no quieren opinar por ahora, han querido escuchar las primeras intervenciones. Ahora tendrán el momento. Son 30 los minutos que pasan de las 9 de la noche, de las 8 en Canarias, y nosotros estamos atravesando el ecuador de este programa que le hemos dedicado a nuestra tierra, Andalucía, a debatir sobre ella. Yo creo que tanto los que piensan de un modo como los que piensan de otro, uno de los denominadores comunes que nos unen en esta mesa es el amor por esta tierra, el cariño que le tenemos a Andalucía. Y quizás no nos ponemos de acuerdo en su denominación, pero creo que en torno a ese cariño y ese amor nos hemos reunido todos esta noche. Y quiero poner ahora un audio porque le hemos preguntado a la calle y me van a permitir ustedes que pongan el parche antes de que salga el grano. Quiero, no sé si pedir disculpas, pero sí aclarar que hemos intentado ser los más objetivos posibles. Esta mañana le hemos pedido a nuestro compañero Pedro Delaje que saliese a la calle, que preguntara a la calle. Hemos cogido cinco testimonios y los cinco testimonios están de acuerdo en una misma opinión. Bueno, lamento no haber podido recoger la opinión de otras personas, tampoco podíamos tener tiempo para más, pero bueno, aquellas personas a las que les hemos preguntado, esto es lo que nos han dicho. Pues yo opino que no. No tengo nada en contra de las autonomías y el rollo independentista no va conmigo. Los andaluces siempre hemos formado parte de España y no veo ninguna necesidad de salir de lo que es el país y de las autonomías. Yo prefiero que sea de España y mi opinión, hombre, es que si se divide España es lo que puede pasar. O como en otros países, allí en ningún lado y todo eso. España unida, todo. Yo estoy de acuerdo. Y si hay que votar para que Cataluña se quede, también voto. Pues yo creo que debería ser andorciada con su autonomía, pero que siga perteneciendo a España. Pues España es una nación preciosa, grande y con mucho porvenir por delante. Lo que ocurre es que, claro, hay muchos intereses de diferentes formas. Uno tira por un lado, otro tira para otro y al final lo que hacen es perjudicar. Yo creo que como estamos aquí, estamos bien. Podemos mejorar, debemos mejorar. Y los políticos tienen que mejorar. Entonces, mi opinión es esa. Que como está, está bien la cosa. Yo creo que Andalucía tiene que formar parte de España. Lo que pasa es que Andalucía no tiene un líder político que mire por las cosas de Andalucía. Aparte de que tenemos que ser españoles. Yo no quiero ser independentista, pero sí soy andalucista. Pues me parece que sí, de verdad, de formar parte de España, porque no creo que sea malo. Así todavía no veo ningún inconveniente. Bueno, tampoco me gustaría que nos centráramos en el tema independentista, en el tema nacionalista, porque quizás también un metatema de este asunto que estamos hablando hoy es si el trato que recibe Andalucía por parte del resto de España es un trato adecuado. Antes ponía el ejemplo de los personajes andaluces en las series de televisión. Para eso recomiendo los libros de Manuel Rodríguez y ese análisis mediático que ha hecho. Resulta muy casual, ¿no? De hecho, en los nuevos capítulos de la serie en la que se avecina, de nuevo, aparece la figura de una marquesa con un idioma, con una forma de hablar, como decimos aquí desde Espeña Perros para arriba, y su sirvienta habla en andaluz, de nuevo. Entonces, bueno, no sé si esto es una casualidad, no sé si esto es algo importante, no es importante. Quizás también podríamos ir por ahí en esta segunda parte del programa. Damos primero la palabra a Manuel Rodríguez. Perdón, Manuel, les recuerdo, tienen un minuto y medio, ¿vale? Y les pido, por favor, que vayan pidiendo la palabra, porque José María Luque está pendiente de su recuadro para que podamos seguir el orden correcto. Igual no es casualidad, lo de la sirviente, igual no, algo me dice que no. Bueno, voy a intentar sintetizar un argumento. En la medida que se me acabe el tiempo, pues no pasa nada. Si se me corta el tiempo, pues la siguiente lo reúne. Te bajamos el micrófono. Me bajé el micrófono 59 segundos. Bueno, como esto está entrando ya a un nivel que considero un poco tautológico, estamos dando ya vuelta a la rueda del hámter con los conceptos y tal, me voy a permitir yo ir un poco a lo que considero que es la cuestión fundamental. Es decir, hay un nacionalismo que no se admite como tal, no se confiesa como tal, que es el nacionalismo español. Mire usted, ¿usted cree en la existencia de la nación española? Bueno, muy bien, usted es nacionalista español. Admítalo sin ningún reparo ni vergüenza. Yo creo que existe la nación andaluza, la nación vasca, la nación asturiana, la nación castellana, el castillo es una nación, etcétera. Pero no existe, yo entiendo que España son los padres. Bueno, en fin, España no es más que, como lo definió Blas Infante, como una hacienda unificada por derechos de conquista. O sea, una finca de explotación y en este caso también una cárcel de pueblos, personas y naciones. Bien, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de los topónimos. Esto es como si, por poner un símil, si por la historia Suecia hubiera seguido dominando o Noruega y Finlandia hubieran sido parte de Suecia, le hubieran cambiado el nombre a Suecia, a la corona sueca, y lo hubieran llamado Escandinavia, probablemente en el siglo XIX, la época de este surgimiento, como Francia y tal, estuviera hablando de la nación escandinava, pero no por eso existe la nación escandinava, y corto aquí si quieres seguimos. Te hace como a los maestros de orquesta. Alberto. Vamos a ver. Por una parte, Al-Andalus, luego conocido como Andalucía, no representaba directamente, no representa directamente al concepto actual de Andalucía. Al-Andalus era todo aquel sitio que estaba dominado por los musulmanes, incluso el reino de Toledo. Entonces, no tiene sentido el argumento de Antonio Manuel de que Alfonso X el Sabio se identificara como rey de Andalucía, porque es que el concepto de Andalucía de Alfonso X el Sabio era muy distinto al que tenemos ahora. porque Andalucía era todo aquello que estaba dominado por los musulmanes. No tengo que justificar que Andalucía proviene de Andalus, que es la misma palabra prácticamente. Entonces, ese argumento no carece de sentido. Luego, el que España sea una cárcel de naciones, aparte de falso, es irrelevante. Tendré que recordaros que el derecho de conquista existió hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el concepto de derecho de conquista tampoco aparta... Alberto, tengo que cortarte. Lo siento, es que tengo que ser implacable con el tiempo. Pero quiero recordarles una cosa. Por favor, tenemos que abstenernos de hacer valoraciones del argumento en concreto. No hace falta decir que un argumento no tiene sentido o valorar en sí el argumento. Con contraargumentar es suficiente y además, como todos lo hacen y estupendamente, yo creo que con eso es necesario. Antonio Manuel. Alconso X el Sabio se autoproclama rey de Andalucía para referirse a la Bénica. En segundo lugar, esa obsesión por vincular al Andaluz con Andalucía para deslegitimar el nacionalismo andaluz no sé de dónde viene y me molesta, me digo de corazón, porque cuando se habla de las infantes se ignora y habla de una continuidad histórica que comienza desde el tiempo inmemorial y que comienza, digamos, desde un punto de vista histórico, más allá de Tartes, luego la Bénica, etcétera, e incluye al Andaluz. Al Andaluz es una pieza más del mosaico cultural que contiene Andalucía. Pero una pieza más. Y me gustaría terminar diciendo que qué pregunta le han hecho a las personas de la calle, porque es que la mayoría coincide en lo elemental y es que se puede ser nacionalidad y pertenecer a un Estado. España es un Estado y es una delocreción y está compuesto de nacionalidades y regiones pero porque lo dice el artículo de la Constitución no a Antonio Manuel y a Andalucía es una nacionalidad no porque lo diga Antonio Manuel sino porque lo dice el pueblo andaluz y eso es, repito, incuestionado. Sí, Antonio Manuel, voy a entonar en mea culpa porque esa pregunta la he diseñado yo y en el transcurso del programa me he dado cuenta de que era una pregunta mejorable, mejorable porque lo que le he preguntado es, la pregunta exactamente es el tema del debate de hoy Andalucía, nación o región es lo que le hemos preguntado y claro, pues por eso he dicho antes que quizás estábamos simplificando mucho yéndonos solo al terreno del nacionalismo y del independentismo cuando esto es mucho más amplio entonces en ese sentido soy yo el que le toma el mea culpa y decir que es responsabilidad mía el no haber planteado mejor la pregunta pero como tú has dicho yo creo que toda la gente que ha hablado ha dejado más o menos claro cuáles son los puntos débiles que hay en Andalucía Antonio Manuel ¿querías responder a esto o pasamos a Julio? No, porque no quiero abusar del tiempo en cualquier otro momento vuelvo a responder no hay ningún problema Vale, pues Julio yo refiero a la encuesta lo único que nos aclara es que no existe una cultura mayoritaria de acotamiento a nuestra expansión cultural y ética el andaluz se siente andaluz se siente español se siente hispano porque llamamos a los hispanos hermanos hispánicos y por qué no ciudadanos del mundo el andaluz es una persona muy abierta y pretendemos con un nacionalismo acotarla cerrarla cuando España no es solo España España son incluso los países que en su día fueron regiones y ciudades y provincias de España que son los sudamericanos Guinea en fin en el tiempo de Felipe II incluso Brasil y Portugal entonces hoy día hoy día la cuestión está en que cuando todo el mundo quiere unirse para prosperar y salir el acotar esa unión esa unificación de todas estas personas que para esto el andaluz es único en el mundo es acotar esa posibilidad que tenemos y reducir nuestras posibilidades en el ámbito mundial Manuel esta alusión a que España no termine donde empieza el mar me recuerda a un es que genial de martes y 13 con Inolvidable Millán Salcedo encarnando a Paca de Carmona que decía que España no termina donde empieza el mar que hay barca para seguir por cierto me río aún más con el José Mayuste de verdad que con los personales que interpretaba que ya eran buenos bueno inciso la misma a ver hago una aclaración también yo ya sé lo que hay yo sé que mi posición es absolutamente minoritaria quiero decir que eso no creo que invalide mis argumentos y lo que yo defiendo yo sé están los estudios del Centro de Estudios Andaluces yo ya sé lo que la identificación nacional que tiene la mayoría de la gente eso no bueno pues vale no pasa nada por ser minoritario yo lo soy bueno y continuando con el tema de los accidentes geográficos yo considero que no no es relevante hacer historias de accidentes geográficos y la península ibérica es un accidente geográfico entonces que la península ibérica se llamara Hispania y de ahí el nombre evolucionario y tal y claro cualquier estado-nación o los llamados estados-nación que tienen más de lo primero que de lo segundo como estaba diciendo pues tratan de encontrar eso bueno basarse en algo entiendo aquí dice venga la península ibérica es una ideología ese nacionalismo español que trata de hacer pasar por cierto eso de que todo lo que hay entre una cordillera y un estrecho es un mismo pueblo es una misma cultura y una misma nación pues lo siento pero no tiene más en común para tratar de hacernos entender termino con esto que un señor o señora de Perpiñá o de Girona tiene menos en común con alguien de Perpiñá que con alguien de Ayamonte Alberto vamos a ver la verdad legal no es la verdad es otra cosa que nos juntemos un millón de españoles o diez millones de españoles o cincuenta millones de españoles y nos queramos y nos querramos manifestar como que somos pigmeos porque democráticamente todos votamos que somos pigmeos no somos pigmeos una cosa es la verdad y otra cosa es la verdad legal y otra cosa es lo legal y otra cosa es que sea justo la justicia no es justo una cosa que no es racional no puede ser no puede ser justo ni legal entonces el argumento democrático no carece de sentido porque una cosa es lo que vote la gente y otra cosa es la verdad y una cosa es lo legal y otra cosa es la verdad y lo justo es muy distinto lo democrático y lo legal no tiene por qué ser la verdad ni lo justo y una ley para ser para ser ley tiene que ser justa si no es una arbitrariedad concluyo Antonio Manuel yo creo que el último comentario se comenta por sí mismo ¿verdad? que lo democrático no tiene por qué ser verdad es un argumento que sorprende sin entrar en más detalles vamos a ver vamos a intentar dejar las cosas claras por favor estado no es nación los estados nación surgen en el tratado de Versailles después de la primera guerra mundial y se hacen del revés formando estados y diciendo como ya existe el estado se está haciendo sobre una nación cuando debería hacerse justamente al revés son las naciones las que pueden postularse o no como estado y hay estados federales como el alemán y hay estados federales como el de los Estados Unidos y hay reinos como el Reino Unido que tienen naciones en su interior y no se puede confundir estado con nación así que por favor no cuestionemos la legalidad democrática porque todos estaríamos cuestionando la democracia en sí y cuando mayoritariamente un pueblo vota una constitución y se reconoce en ella cuando mayoritariamente un pueblo vota un estatuto y se reconoce en él cuestionar la voluntad democrática es peligroso es muy peligroso y eso tiene un nombre Antonio Manuel no quiero beneficiarte pero como antes te aludí en el tema de la pregunta no sé si quieres apostillar algo te lo recuerdo con relación a la pregunta anterior muchos de los que contestaron están admitiendo simplemente la legalidad actual es que cuando le estás diciendo que nación es independentismo estás mintiendo eso no es cierto región es tratar todas las comunidades por igual una región del cerebro es igual a la otra región del cerebro la región del caucaso es igual que la región de los alpes estamos tratando por iguales sin embargo dentro de la actual España hay comunidades autónomas que tienen más y menos competencias y eso no es una asignación divina ni es una asignación de arriba abajo es una conquista de abajo arriba reconocida constitucionalmente y cuando los que te han contestado han dicho oye que yo me considero español yo no quiero el independentismo pero me considero andaluz y soy andalucista pues está diciendo exactamente lo que yo estoy diciendo ahora es decir que Andalucía es una nacionalidad es una nacionalidad histórica dentro del Estado español y podrá ser un Estado federal podrá ser lo que se quiera pero que cuestionar que es una nacionalidad histórica es cuestionar la legalidad democrática Tengo que cortarte Antonio Manuel ha quedado claro Julio Bueno yo quiero rebatir la primera parte de Antonio Rodríguez porque si es verdad que en el Tratado de Versalles se diferencia Estado de Nación pero también es verdad que ya una vez que se ha hecho un Estado en una nación se considera única y unida pero cuando ha hecho referencia a los Estados Unidos son diferentes Estados que gracias al Tratado de Versalles pueden unirse y hacer una nación igual que en Alemania exactamente igual varios Estados se unen y hacen una nación pero aquí lo que se está debatiendo es que una nación la dividamos en Estados es justo lo contrario es justo lo contrario lo hayamos votado bien mal no lo voy a entrar pero es justo lo contrario pretende hacer una de una nación de un Estado-Nación pretende hacer varias naciones y hacer una nación de naciones eso no está dentro del Tratado de Versalles porque ya están consideradas naciones ya están estipuladas y artificialmente puestas estén los pirineos por medio no estén ese es otro tema no podemos comparar los Estados Unidos o los Estados Alemanes con el Estado Español y estoy hablando de Estados y lo mismo con Naciones bueno vamos a llegar a la recta final de nuestro programa les recuerdo que ustedes tienen un minuto un minuto en donde nadie les podrá interrumpir para concluir su pensamiento su exposición en fin alguna conclusión a lo que hoy hemos tratado de hacer aquí con todas las limitaciones del mundo pero también poniendo todo el cariño del mundo en unirnos como decíamos antes para hablar de nuestra Tierra el orden va a ser el inverso al orden en el que empezamos por tanto abre este último turno de palabra Julio Bao yo solo quería terminar sacando una conclusión que bueno que yo la tenía ya preparada porque sé que es la conclusión que yo creo que es la que es y es simplemente que este tema puede que interese políticamente y haya interesado que la ilusión filosófica y sustentada en la espiritualidad y en el deseo que tuvo en su día Blain Fante de crear una nación andaluza hayan hecho que algunos pocos bueno se convenzan de que esto sea posible yo creo que en la unidad es donde está la fuerza y todos creo que creemos en eso porque la división no nos crea la fuerza otra cosa es que el Estado español esté infravalorando a Andalucía pero eso es más bien problema político más que de la ciudadanía española vale Antonio Manuel en la pregunta de hoy nadie hablaba de dividir nada nadie hablaba de cuestionar lo que se estaba cuestionando la pregunta de hoy es política y jurídicamente que es Andalucía y eso está resuelto desde hace ya mucho tiempo porque así lo decidió el pueblo andaluz y no admite cuestión ni política ni jurídica Andalucía es una nación no solo porque sea un espacio delimitado desde hace más de tres mil años no solo porque le corresponda a una comunidad en la memoria no solo porque tenga un nosotros claramente identificado desde el tiempo inmemorial que no es por eso sino porque el pueblo lo quiso así salió a la calle lo pidió lo ganó en las urnas y lo volvió a ratificar en el 2007 de manera que es una nacionalidad histórica y no admite la exclusión Alberto vamos a ver vamos a ver España España como topónimo geográfico político nació a raíz de la entrada de los romanos en España y la nacionalidad es un proceso político es un proceso histórico sobre todo deviene de un proceso histórico más allá del proceso jurídico que luego la regule y en el año 218 antes de Cristo entraron los romanos y constituyeron la provincia romana de Hispania y esta concluyó con la derrota de los cartagineses en Cádiz en el 206 antes de Cristo y se consolidó jurídicamente en el año 197 antes de Cristo con la constitución de la provincia romana de Hispania y ya todo lo que había en Andalucía Tartesos Turretania ya existía ya ha existido ya se ha concluido el tiempo tendremos oportunidades de debatir seguramente en otros momentos Manuel cierras tú bueno antes de nada la precisión que ha hecho Antonio Manuel es totalmente pertinente respecto al sondeo demoscópico yo hablaba a título personal no evidentemente que mi ideología es poco mi posición es poco compartida bien y respecto al tema por fin ha saltado la libre de lo que estamos acostumbrados el españolismo esa ideología el nacionalismo español tiene un carácter esencialmente pues lo que se ha visto con este argumento totalitaria a esta ideología no le gusta perder y tampoco le gustan mucho las urnas y bueno qué pasa que el escategorio es suyo yo ni tengo los medios de comunicación ni tengo el sistema judicial ni tengo el sistema educativo a mi favor entonces bueno pues qué pasa si no sale lo que en un momento dado quiere pues te montamos un 36 o te montamos un 2017 en Cataluña y te mandamos a los piolines esa es la esencia del nacionalismo español y se ha visto aquí claramente como bien le dijo el generalísimo al emérito poco antes de su defunción de su partida hacia otro plano cuando le dijo la frase de Juanito lo ante todo la unidad de España bueno creo que lo hemos conseguido en la medida de nuestras posibilidades ha primado el respeto la educación y el decoro y quiero agradecérselo encarecidamente tenemos solamente dos minutos y por tanto lo único que quiero es despedirles con todo el cariño han sido don Manuel Rodríguez y llana don Alberto Marigil don Antonio Manuel Rodríguez y don Julio Bao les agradezco de corazón su participación en este programa y espero poder volver a contar con sus voces en otra ocasión un abrazo y muchas gracias muchas gracias gracias Ángela muy rápidamente ¿qué nos dicen en las redes? ¿qué opiniones son las que nos dicen por ahí? pues parece que ya según se ha ido desarrollando el debate ha habido un poquito más de diversidad de opiniones hay una chica se llama bueno chica o señorita o señora no sé cómo denunirla Penuelo Pelado que ha estado matizando bastante las definiciones que se daban ha dicho al Andalus era como se llamaba la península ibérica es un término geográfico no de dominio musulmán y después también ha indicado que España también era toda la península no era presidente de España señora vale pues señora Penélope esto es tiempo real tenemos un minuto y después nada un poco más de lo mismo de antes se ha vuelto a decir que lo legal no es lo justo y que la legalidad no es la verdad bueno compañeros José María Pilar Ángela hoy de corazón os agradezco muchísimo vuestra participación en este debate de corazón además habéis estado en la sombra y también a nuestro compañero Curro que le hemos dado hoy una tarea un poco más compleja que otras veces a mí solo me queda despedirme de todos ustedes espero que estos testimonios pues ahora ustedes los procesen y generen su propia opinión nosotros hemos tratado de acercárselos con la máxima libertad posible hasta el miércoles que viene un abrazo que nos acompañe no nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.